en gear heaven y gh system no solamente las guitarras strambert son una locura sino también los bajos mira este clásico ejemplo que tenemos acá que es un espectáculo te gustan los instrumentos en color natural mira lo que es este estándar de strambert increíble por donde lo mires todas las maderas como siempre espectaculares tanto de atrás como delante un espectáculo de instrumento lo que son los que el clásico hardware de strambert tenés trastes de acero inoxidable micrófono fishman activos vas a tener control de volumen si vas a tener control de blend con push pull que te permite hacer los micrófonos single coil lo cual es súper útil en el control de blend tenés un stop en el medio para combinar los dos micrófonos tenés un eco de dos bandas doble perilla a casi graves y agudos y un switch de tres posiciones para agarrar y elegir diferentes sonidos donde vas a tener una opción que es sonido clásico pasivo después sonido activo full frequency otra opción que es sonido activo pero más funky si resalta los medios y después este switch también te sirve cuando haces el split y lo tenés en simple bobina tenés las mismas opciones pero con un sonido mucho más al estilo jazz bass así que ya sabes si te interesa cualquier guitarra o bajo strambert nos puedes contactar por mensaje privado